...señores participantes... ...parte, parte, 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 Bogotá y Ecuador, Bogotá y Ecuador, Bogotá y Ecuador, Bogotá en el interno, Bogotá en el interno, Ecuador por fuera, vamos a ver Ricardo, se nos deja la recta principal, número 66, Fabiana Acuña, el bogotano, número 66, se ha tomado la forma de iniciativa en este momento, con relación al número 108, el clatoriano Edgar Romero, por ahora, iniciativa del bogotano, duelo cerrado, duelo cerrado, ...están ya en el sector de los mixtos, para entrar hacia el... ¡Gracias! 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 En este duelo, en este duelo, Colón fraternal, digámoslo de esa manera, Colón ecuatoriano, un duelo fraternal entre dos países, entre dos fronteras. ¡Viva, cariño, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva! Ricardo, parte el número ochenta y tres siete 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 tres siete 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 tres siete siete! El número setenta y siete y el número setenta y siete Alexander Izquierda de Católica y el número ochenta y tres Jaime Leonardo Figueroa de Socafoso Boyacá. Por ahora viene Figueroa. Orlando Figueroa con el de los dos. Aparo el Vasco, a los rubros, a los Taravistas, a los Oriñenses, aparece la Niña, cruza, cruza, cruza la Niña, nuevamente. Muy bien, muy bien, nuestro compañero de Ecuador, muy bien, está un buen duelo. Arrega con mucho poder, pero por fuera, viene Verdecito, 60, y se cree que se ve el otro lugar, a 109. Sí señor, se me fue por fuera, se me fue, el robón, el robón acurta, Bueno, los señores se dejan, yo te quiero que no salgan. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias!